tradición de muertos la tradición de los días de muertos inicia el día 28 de octubre el día 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas el día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a difuntos olvidados y desamparados el 30 de octubre se prende una nueva veladora se coloca otro vaso con agua y se pone pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron un accidente el 31 de octubre se prende una nueva veladora se colocan otro vaso con agua otro pan blanco y también colocamos fruta esto es para los ancestros es decir bisabuelos y tatarabuelos tanto para los nuestros y también para los olvidados y desamparados el primero de noviembre es el día de todos los santos fecha en la que llegan los angelitos que son las almas de quienes fallecieron siendo niños en este día se coloca toda la comida en el altar de muertos también vienen nuestros amiguitos que nos brindaron todo su amor incondicional como quien dice nuestras mascotas perritos gatos o algún otro animalito que hayamos tenido como acompañante también hay que ponerles alimento y agua el día 2 de noviembre conocido como el día de los fieles difuntos vienen las almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil para guiarlos a la ofrenda el día 3 de noviembre se prende la última veladora blanca y se quema copal se despide a las almas de nuestros muertos les pedimos que vuelvan el siguiente año y se levanta la ofrenda